Yeah, Reed Dapper Blue Productions Dice así Quiero que sepas algo y que lo escuches de mi boca Sé que tú lo sabes pero te haces la loca Sabes que me gustas desde hace mucho tiempo Sabes que te vengo a contar mis sentimientos No sé por qué me haces esto ¿Acaso contigo no he sido honesto? Ya te quedaste sin ningún pretexto Te la pasas mintiendo, algo estás ocultando Tú me dices que no, pero te estás alejando Nuestros tiempos juntos parece que no importara Te escribí esta canción pa' decirte la cara Yo dediqué bastante tiempo para conquistarte Pero ahora pienso que es mejor odiarte Extraño esos días en los que escribías a cualquier hora Yo sé que conociste a otra persona Quiero arreglar las cosas pero tú no colaboras Con esa mirada de ángeles que me enamora Si te digo la verdad no te puedo ver Porque me pongo muy mal cuando te veo con él La rabia me cegaje y no sé lo que voy a hacer Seguro que un día de estos voy a enloquecer Me haces falta, difícilmente sonrío Deseas a lo que hiciste ya casi nadie confío El día que tú te fuiste ya todo lo había perdido Me siento solo en las noches, hace mucho frío Créeme lo que te digo, estoy en modo sincero Cuando no estás conmigo, yo siento que me muero No pensé que lo nuestro sería algo pasajero Daría todo lo que tengo por empezar desde cero Palabras sinceras de un corazón sincero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!